4.3 se propone aprobar la apertura de un periodo de información pública relativo al avance de la modificación puntual del plan general en el ámbito de la finca Zambrana y su entorno. ¿Quién intervenir? Por un tiempo máximo de tres minutos que yo les agradecería, ¿verdad?, por lo que queda todavía por delante que no consuman. Gracias. Lo voy a hacer muy mal porque tengo cuatro folios para esto. O sea, que a ver cómo lo resumo. Vamos a ver. Un avance entre avances. De manera que estamos viendo un avance, pero este es otro avance que no recoge el anterior avance. Esta es la situación. Pero bien, es una propuesta que es muy sencilla. Cambiar el uso de equipamientos de las parcelas aún no construidas procedentes de la expropiación de Zambrana. Cambiarlo para que sean rentables y el uso residencial. El trabajo está bien hecho y no voy a entrar en su contenido, justificación o diseño. Voy a entrar en el asunto de la reversión. Hemos estado viendo el expediente en la Consejería de Hacienda. Nos ha llevado mucho trabajo conseguirlo, pero lo hemos visto. Y hemos visto que la finca Zambrana fue expropiada para construir un reformatorio en 1943. El Estado había ocupado antes los terrenos y el 18 de diciembre del 1942. Y entonces ya se construyó el reformatorio. En la resolución de un contencioso de 1991, leemos. Casi desde el comienzo de la ocupación de la finca hasta el día de hoy, de la totalidad de la finca únicamente se han ocupado y destinado a los fines que lo motivaron 11.600 metros cuadrados en el año 91. Por lo que, después de un tortuoso y equivoco procedimiento, anunció los herederos su propósito de revertir la parte no ocupada. ¿Cuándo anunciaron este propósito? Esto figura en el 91, pero ¿cuándo lo anunciaron? En el 77. Estaba ocupada en el 43. Hasta que murió Franco, nada. Murió Franco e inmediatamente a reclamarla. Entonces, en el 77. Desde entonces, ha habido multitud. Tengo copia de bastantes aspectos, de bastantes notas del expediente. Ha habido multitud de intentos en los que han querido que revirtiese. Y, sin embargo, la Administración ha seguido cultivando cereal ahí para sacar el arrendamiento, además arrendándolo, para sacar la renta correspondiente y dedicarla a la finca Zambrana. Ha habido múltiples advertencias. Hemos llegado al año 64. Se pasa a la Junta. La Junta sigue igual. Sigue habiendo múltiples advertencias. No se lo voy a relatar todas, pero nos encontramos con que este expediente, en el año 2007, llegan a un convenio de reversión. Y la Junta de Castilla y León acuerda devolver parte de esta finca a los antiguos propietarios, dejando al Ayuntamiento completamente tirado. Totalmente tirado. O sea, el Ayuntamiento tenía entonces que recomponer la situación, que no lo hizo, por cierto, a pesar de que los propios herederos también estuvieron insistiendo y el Ayuntamiento no hizo nada. Y nos hemos encontrado con una situación patética en la cual nos vemos forzados a forzar el planeamiento, nos vemos forzados a, probablemente, tengamos que pagar un montón de dinero, un montón de dinero de indemnizaciones si no se llega a un acuerdo con los herederos. Y es por una desastrosa gestión del Estado, de la Junta y del Ayuntamiento. Es así. Entonces, yo creo que hay que decirlo y hay que dar la cara y asumir las responsabilidades de lo que se ha hecho. Que va desde los 16 millones que ya se han reconocido hasta los noventa y tantos que pide la propiedad. Y va también de que nos estamos ahora planteando qué hacer con ese terreno cuando estamos buscando terrenos para otras cosas. Un terreno que ya estaba expropiado, que ya teníamos, y que había estado pacíficamente expropiado en los primeros años. Lo hemos hecho fatal. Gracias, señor Sarabia. Señora Vidal. Sí, bueno, pues al margen de los datos históricos con los que nos ha ilustrado el señor Sarabia y de las declaraciones del señor Izquierdo en relación a la actuación de la Junta, yo sí que quiero dejar bien claro los objetivos que se van a materializar con el avance de esta modificación puntual para que el resto de personas que están aquí sentadas lo puedan entender y no se circunscriba solo al detalle de la expropiación del año 43. Con esta modificación se van a materializar cinco objetivos. En primer lugar, se van a delimitar los sistemas generales de equipamientos educativos y culturales para el colegio Zambrana. En segundo lugar, se delimitan los sistemas generales de centros sanitarios referidos al nuevo hospital. Se regularizan los viarios, que todos conocemos y sabemos que no estaban hace un tiempo perfectamente regularizados. Se delimita un sector discontinuo y, lo que es más importante, se hace la reserva de equipamientos en el entorno del PRAE, de la Junta de Castilla y León, cambiando la categoría de sus terrenos a suelo rústico común específico para equipamiento. Por tanto, el ayuntamiento y la sociedad reciben las correspondientes sesiones y no perdemos nuestros derechos. Nada más. Gracias. La verdad es que, después de este debate, ya no sé dónde nos llegamos. Tengo que confesarles que, después del repaso histórico del señor Sarabia, voy a precisar. Yo, en el año 43, no es que no fuera alcalde, llevo mucho tiempo, pero ni siquiera había nacido. En el año 77, la responsabilidad sería de Franco. A lo mejor podemos castigarle y llevar sus restos del Valle de los Caídos ahí y la izquierda se queda muy contenta. En el año 91, yo ya había ganado las elecciones municipales, pero, gracias a Ciudad Unida, siguió gobernando el PSOE. Por lo tanto, hasta el 95, la responsabilidad mía, no. Del 95 para acá, asumo la que colegiadamente nos corresponde, como a todos. Pero, vamos, ya digo, desde remover a Franco hasta la democracia del año 2013. Yo no sé, después de esto, si ustedes quieren que paguemos 16 millones, 90 millones, llevemos los restos de Franco o montemos ahí un circo. La verdad es que no lo acabo de entender. En todo caso, someto a votación el punto que acaba de ser objeto de debate, que es la apertura de un periodo de información pública relativo al avance de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de la finca Zambrana y su entorno. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, se aprueba con 17 votos a favor y 12 abstenciones.